Música Este es el resumen del jueves 13 de mayo del 2021. En matemáticas realizamos la página 193 donde la instrucción nos dice Cada moneda es de 10 pesos. Cuenta el dinero de cada recuadro y une la cantidad con el objeto que tiene ese precio. Así que tenemos que contar las monedas para unir con la patineta que corresponde a ese precio. Después trabajamos la página 194. Cuenta los peces de cada color y anota la cantidad en el recuadro que corresponde. Al final escribe en el recuadro rojo la cantidad total de peces que hay. Aquí vamos a poner cuánto hay de cada pez y al final el resultado de la suma. Continuamos en la página 195. En la primera fila se tacharon los pajaritos que volaron. Representa así las restas de las otras filas y escribe en cada recuadro cuántos quedaron en el cable. Así que vamos a hacer estas restas igual que el modelo. Continuamos. Página 196. Dibuja una línea a cada muñeca completa para dividirlos como su rompecabezas de abajo. Observa el ejemplo. Coloca la pegatina que corresponde sobre cada figura incompleta. Y entonces vamos a realizar esta actividad dividiendo a la muñeca en partes iguales. Y por medio de las pegatinas vamos a completar las figuras de abajo. También trabajamos la página 197. Completa cada figura para que queden iguales el lado derecho y el izquierdo. Remarca o dibuja las líneas del lado derecho según el caso. Después de realizar esta actividad puedes colorear las figuras que formaste en el geoplano. Terminamos en la página 198. Traza el recorrido de cada niño para llegar a la meta. En el orden que se marca en el recuadro. Cuenta esa cantidad de puntos en la dirección que indica cada flecha. Y aquí tenemos entonces el código y las flechas que nos indican la dirección. Vamos entonces a seguir el recorrido para que la niña llegue a la meta. De la misma forma el varoncito para que también llegue a la meta. No olvides, los números nos indican la cantidad de puntos o cuadritos. Y la flecha nos indica la dirección. No olvides también que en el grupo de WhatsApp se encuentran dos actividades de español. Y la tarea de casa que consiste en la resolución de problemas. Esto se encuentra en un documento. Así que no olvides revisar el grupo de WhatsApp.